El zoológico La Aurora celebró los 54 años de su residente más grande con un pastel gigante y una serie de actividades para todas las personas que llegaron a celebrar con ella. Se trata de la elefanta Trompita, quien celebró su cumpleaños a lo grande con un pastel y una piñata que los trabajadores prepararon con frutas y verduras. Los niños y los adultos que llegaron al recinto a acompañarla también degustaron de pastel. Trompita llegó a las instalaciones del zoológico en marzo de 2008 y al igual que su predecesora la mocosita, se ha ganado el cariño y la atención de los visitantes. Si quieres conocer a esta noble elefanta de cerca, te recomendamos preguntar por el Tour VIP en el que podrás alimentarla e incluso podrás acariciarla. El zoológico La Aurora se ha distinguido por realizar actividades especiales para sus residentes, como en este caso, celebrar sus cumpleaños con obsequios de acuerdo con sus gustos. Tal fue el caso en diciembre, donde la administración del lugar repartió regalos navideños entre los animales.